Yo soy Alalit Lencinas, nací en Bolivia, conocí todo el país porque la situación no da para quedarse y estudiar en un solo lugar. Conocí la selva, nací en el sur de Bolivia, específicamente en donde las étnicas nativas de la Amazonía tienen sus regiones y tienen sus gentes típicas. Conocí las montañas y todo el territorio andino porque en la selva no tenemos escuelas y tenemos que salir de nuestra selva y de nuestros montes para estudiar y prepararnos. Conocí todo Bolivia gracias a que mis padres eran muy pobres y porque tuve que ir buscando un nuevo futuro y una nueva forma de vivir. Hasta que llegué a este país donde me abrieron las puertas y donde ahora soy parte de una cultura, pero que una cultura que nació conmigo y tal vez van a morir con mis hijos, mis nietos. La selva es muy hermosa, tenemos mucha clase de gente, de razas, tenemos mucha gente que habla guaraní, topi guaraní, hay gente que habla el guarayo, hay gente que habla el chiquitano, el yakuteco, y hay muchos más de los que no me acuerdo ahora en este momento. ¿Aprendió alguna palabra en esos idiomas? En esos idiomas cuando dice huahashi tukuñatai, que quiere decir que hermosa chica tu eres. Conocí también el idioma de la montaña, de todo el aspecto andino, donde ya se habla el quechua, el aymara, y donde también se habla el español mal hablado.